¡Hola chicas! Hoy estoy en tienda para enseñaros algunos modelos que hay aquí en tienda, súper chulos. Mirad qué bonito este. Este es de la colección de madre e hija, que es una pasada este bolso, todo con brillantitos de diferentes tamaños. Mirad la corona de flores, es que me encanta, la verdad es que no le falta detalle, súper chulo. Y aparte me gusta mucho el color este charol fucsia, creo que le da un toque súper guay. Es un bolsito que se puede llevar de mano o de bandolera, aparte tiene mucha capacidad. Tenéis todo completo cerradito de cremallera, que es súper práctico para ir más seguras. Y mirad la capacidad que tiene este bolso, todo forradito, bolsita aquí, bolsita aquí y compartimento con cremallerita aquí. Estos bolsos, la mayoría de ellos vienen con portallaves, que es súper práctico para colocar aquí las llavecitas y tenerlas siempre a mano. Y es una preciosidad de bolso. Tenéis más cositas de esta colección en la web, así que os invito a pasar y verlas. Y todas son chulísimas, espero que os guste. ¡Chao, chicas!